Ya estamos aquí, José. Hola, Tito, ¿qué tal? Qué día, macho, qué día para volar. Qué día, un día buenísimo, pero de todas maneras ahora te voy a enseñar yo a aterrizar porque... ¿No te ha gustado mi aterrizaje en las alcachofas? No, ahí en las alcachofas no me ha gustado. Venga, con la leche, por eso tengo que verlo ya ahora como me enseñas, ¿vale? Ahora te enseñaré a aterrizar y a volar un ratito. Con el otro. Vamos a que me cuentes tu afición y tu trabajo. Pues vamos. Y a comer, macho, que la hora que hemos llegado... Sí, habéis llegado un poco tarde. Es para que nos restaures. Sí, sí, ahora mismo os restauremos. Y cuéntame, ¿esto es una cooperativa? Esto es una cooperativa. Una cooperativa donde se trabaja el cítrico, se trabaja la lechuga, el pimiento y la sandía, sobre todo. O sea, todo el año funcionando. Todo el año funcionando. Hay muchos socios cooperativistas, muchos trabajadores. Sí, va por temporada porque, claro, cada temporada... Según el producto... Ahora estamos ya en temporada fuerte, pues sí, puede haber unos 600 trabajadores. Más toda la gente que viene a hacer negocio, a comprar y todo. Los camiones... Es una vida en tres semanas como un polígono industrial. Sí, igual. Y tú eres el único que le das a comer aquí. Sí, de momento. Hasta llegar aquí, el negocio que ya funciona, que te da para tus aficiones, tranquilidad, la familia... Ha sido duro, ha sido duro este camino, lo ves, largo y duro. Ha sido duro. Ha sido de mucho trabajar. Muchas horas. Muchas horas trabajando, muchas horas, hasta ahora que ya no... Ya pues, gracias a Dios ya está... Hay que seguir trabajando. Ya trabajamos, pero ya de otra manera. Ya lo ves de otro hombre. Gracias a Dios, de otra manera, de otra forma. De otra forma. Está claro. Y te gustará la cocina, claro. Me gusta. Me gusta la cocina, ¿no? Me gusta, aunque yo paso poco, ¿eh? Yo, ve, en esto me gana, ve. En la curva de la felicidad me gana. Yo es que tengo muy buena, tengo muy buena cocinera. ¿Me la vas a presentar ahora? Sí, ahora te la vas a presentar ahora. Claro, tenemos que ver ese cocido que está dando vueltas por ahí. Está dando vueltas, ¿verdad? Venga, venga, pues vamos. Vamos a la cocina, vamos a conocer a la cocinera. Venga, vamos. La cocina con un cuchillo en la mano. ¿Eres a Trini? Aquí tiene... Sí, sí. Y tengo la mejor cocinera del mundo. Pero hoy tenemos una sopita, una sopita con albóndigas caseras. Y con albóndigas, con pelotas y un cocido. ¿Qué? ¿Qué? Y un cocido. Cocido vueltano. Qué maravilla, Trini. Tienen que estar contentos todos los que vienen a comer aquí todos los días. No sé, no lo sé. Cuando repiten por algo será. Por algo será, ¿verdad? Aquí tienen lo que le he hecho a las pelotas. Ajos, perejil, piñones, nonganisa, blanco, pechuga de pollo y magra picada. Y magra picada. Y pan. Y pan. Huevos y todo eso amasado y rulado en las pelotas. ¿Esta es tu receta? Esa es mi receta. ¿Quién te la enseñó? Hombre, esto es de toda la vida. Pero tú se lo verías. Yo sé, esto es de la gastronomía murciana y de la vega baja. ¿Y a quién se lo viste hacer tú? A mi madre. A tu madre. A mi madre, ya que ya murió, pero son pelotas de las caseras, de las que hoy las jóvenes no saben hacer. Aprender, jóvenes, cómo se hacen unas pelotas de verdad. Que así se empieza a enamorar a los hombres. Exacto. Señora. Muchísimas gracias, Trini. Muy bien. Ha sido un placer, a tus pies. Cuarto, segundo de la cuatro, cariño. Ahora mismo. Hasta ahora. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo lo hace maestro, de cómo controla aquí a toda la gente, que se vaya contenta y comiendo, y a cada uno lo suyo. Y además porque todos tienen prisa. Sí, sí, aquí la gente tiene que comer en una hora y salir a trabajar. Bueno, barato y con prisa. Sí. Y saliendo, corriendo a trabajar, porque los pobres trabajadores tenemos el tiempo justo. Vamos a hacer eso, nos vamos a sentar a probar este cocido, porque me ha dejado... ¿Sí, las babas? No, ni babas me quedan, ya estoy seco. Y mientras vamos, se les ha comido el cocido, terminas con lo tuyo y hablamos, ¿vale? Vale. Venga. Y si necesitas ayuda, me pongo un delantal, que yo todavía de hostelería me acuerdo de algo, ¿vale? Sentarse vosotros en esa mesa. Ok. Y ahora, vamos a comerse el cocido. Bueno, Tito, ¿qué? Que no he podido venir a atenderte antes con el lío de las comidas. ¿Qué tal ha estado la comidita, el cocido? El cocido, que cómo ha estado, que... ¿Esto no era... ¿Dónde? Esto era el aperitivo, ¿no? Ah, ¿qué quieres más? Está buenísimo, oye. Qué rico. Voy a ir ahora a felicitar a Trini, que me ha dejado. Ahora entiendo por qué vuestro trabajo se llama restauradores. Sí, ¿verdad? Estoy restaurado. Reponemos totalmente a las personas. Ahora una siesta, una natilla y una siesta. Ahora mismo te voy a traer unas natillas que también son caseras. Ahora que sabes tú que tú y yo tenemos una prueba, un reto ahora después de comer. Después de comer tenemos un reto. Si Eolo nos lo permite. Si la meteorología lo permite. El dios del viento. Del dios del viento. Yo creo que sí, yo creo que va a bajar un poquito. ¿Quién dijo miedo? Va a bajar un poquito, pero ten en cuenta que llevamos un avión de muy pocos kilos. Porque a mí lo que me gusta es volar en primera generación. ¿Por qué te dio la afición por volar? Pues la afición me la hace siempre. El tabú ese de volar. ¿Y claro? El tabú de volar y te dices tú, ¿cómo es posible que se pueda volar y tal? Tú lo entiendes ya, ¿no? Lo entiendes ya, ¿por qué el aire pesa? Sí, por supuesto, uno estudia y cuando estudia pues... La teoría te la sabe. Sí, la práctica ya iremos un poco... La práctica la vamos a ver ahora. La vamos a ver ahora. Que veo que la teoría la sabe. La teoría la tengamos, pero la práctica no. La teoría y la práctica del cocido está superado. Ahora vamos a ver la práctica de volar. Eso lo vemos ahora mismo, Tito. Venga, gracias. Venga, gracias a ti. Bueno, vamos, Tito. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Un poquito de aire cruzado, ¿no? Un poquito de aire cruzado, sí. Bueno, pasa que vamos a sacar la aeronave. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Y tú lo revisas siempre, claro, antes de salir. Sí, antes de salir se revisa todo. Todas las alas, los anclajes. Todas las alas. 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 Todo que esté todo bien apretado, todo aún. Esto se llama hacer el prevuelo. El prevuelo. El prevuelo del avión. Que aunque sea subir a 500 metros, 300 metros. Sea lo que sea. Estamos en otro medio. Estamos en otro medio y hay que subir y mirar. Es que es otro mundo. Esto es para la gente que no lo conoce. Para la gente que se piensa que es difícil, que es caro, que va. Es un deporte como otro cualquiera. Y te permite el ser libre en el cielo. Pero vamos, durante unas horas... Eres el rey del cielo. Eres el rey. Por cierto, ¿qué vale un curso? ¿Qué te gusta a ti, sacarte el curso? A mí, 1.400. Ahora vale 1.500. 1.400, 1.500 euros. Y te dan un título para volar en el taligero. Sí, sí. Y no es difícil, claro. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera que hay que pasar un reconocimiento médico. Hay que estar apto. Y que el profesor, no todo el mundo, el profesor tiene que evaluar tu capacidad. Si tú, por mucho que te guste, no eres una persona apta para volar, el profesor te va a dar las gracias por venir. Pero no te va a dar el título. Pero nunca te van a dejar examinar. Aviación civil. Aviación civil. Bueno, voy a ponerme el mono. Venga. Vamos a pasar de camarero a piloto. De la cocina al cielo. Porque arrancamos. Bueno, vamos a arrancarnos. Vamos a pasar de camarero a piloto. ¡Qué guay! ¡Qué experiencia! Y es facilísimo llevarlo. Voy a dejarlo fuera porque luego sí volaré. Lo más sencillo para volar. Guay, guay, guay. Frenos y apagando motores. ¡Qué guay, tío! ¿Has visto, tío? Oye, qué guay cuando me lo has dejado por ahí arriba, la palanquita. ¿Has visto? Qué sensible. Qué sensible, qué sencillo, qué fácil. Y mira que teníamos hoy el viento cruzado. Qué sencillo, ¿eh? Oye, pues prueba superada. Bueno, tío. Qué afición la tuya. Desde aquí hay que decirlo a todo el que quiera. Volar no es caro. Tener un aparato de estos puede costar unos 9.000 euros. Y incluso menos. Incluso menos. Poder empezar con un ultra ligero de este tipo. Sí, sí. De ultra ligero de este tipo sobre 6.000 euros ya los tiene. Ya los tiene. José, ha sido una experiencia increíble. Volar en el Flamingo. Mira que hacía tiempo que no volaba y no lo llevaba. Y después el pedazo de cocido que nos hemos metido entre pecho y espalda. Ha sido estupendo. O sea que visitas como esta seguro que vas a tener más de una por parte del Autogiro Reportero. Muchas gracias de parte de todo el equipo. De los que están ahí detrás de las cámaras que también han probado el cocido. Gracias de parte de todos en general. Por esta afición tuya. Por tu trabajo diario. Y a seguir así. Y te dejamos el recuerdo, la gorra del programa. Que si te cabe debajo del casco. Como llevas el Autogiro ahí. Te hace juego. Te hace juego con la patrulla de águila y con el mono. Muy bonita. ¿La llevarás? La llevaré porque soy de llevar gorra. De llevar gorra. Muchas gracias. Gracias a ti. Y cuando queráis estáis invitados. A volar otra vez. O al cocido. A todos. A las dos cosas. Cambiamos el menú un poco y ya está. Pues ya lo sabéis. Aquí cocido de garbanzos y después un vuelo. Esto os invita a echarlo por aquí. Y el cocido. No, pero ha sido estupendo. Pues lo dices. Muchas gracias. Gracias a ti. Y aquí me quito el cinturón. Y nos vamos. Me. Y. 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 Gracias.